Centrándonos en lo que nos ciñe, es decir, las lenguas cooficiales se ha llevado al Parlamento Europeo, Suecia ha mostrado ya reticencia a que esto sea así, porque si esto fuese así, y nos imaginamos lo que puede ser que todos los estados presenten sus lenguas cooficiales o sus lenguas regionales, pues seguramente Francia tendría que presentar también el alsaciano, que es una mezcla con el alemán, Bélgica tendría que presentar los suyos, etc. Y tendríamos, si ya es difícil por ese acuerdo entendiéndose entre 27 estados, imagínese lo que puede ser, o sea, si encima cada uno tiene ya particularidades dentro de cada estado. Yo creo que hay que poner un poco sensatez, hay que ver qué pasa con esto, y luego sobre todo, además, es que hay que recordar que esto ya se llevó al Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo dijo, estamos de acuerdo, pero lo tienen que pagar ustedes, y entonces se vino para atrás. Ahora, lo que ha cambiado es la necesidad de que haya un gobierno, y entonces ha dicho, bueno, pues lo pagamos todos los españoles. Las lenguas cooficiales en el Parlamento Europeo lo vamos a pagar todos los españoles. Y aquí va a pasar lo mismo, es decir, en el Congreso de los Diputados nos vamos hacia situación, lo vamos a pagar todos los españoles, porque al final sale de los presupuestos, y cuando se tenga que comunicar a alguien en Esquera que intente decirnos algo, no le vamos a entender a nadie, por lo tanto no vamos a saber lo que nos dicen, y solamente vamos a poner cara de pésimo, y bueno, pues dale, pues le vamos a decir que no directamente. Entonces yo creo que se acaba imponiendo la sensatez y que revisen un poco cuánto se utiliza en el Senado y cuánto costó, porque aquí va a ser la factura mucho más alta.